yo le oro mucho a la virgen para que se le vuelva realidad su pensado que es de traer esta medalla de oro y a como ella me decía antes de viajar mami no se preocupe que usted sabe que yo soy guerrera y esa medalla en el nombre del señor que yo la puedo lograr yo la voy a lograr yo confío mucho en ella porque yo una mujer perra que yo una guerra que yo creo que dios le va a lograr y la medalla es para mí ya está escrito en el libro de la vida de lo mejor confiamos en ti tú eres muy guerrera siempre las todas y es por Dios tuyo que estamos lo mejor y aquí estamos para apoyarte yo recuerdo que tú me dijiste que iba por la medalla que ibas por todo y tú eres fuerte y yo creo primeramente que confiere en dios y creemos en ti en tu potencial porque tú no ha demostrado siempre que ha sido una guerrera y nos dicho vamos por la medalla olímpica porque yo está contigo y con todos los colombianos hija mía yo ya le hablé con la virgencita y vamos por la medalla y y y y